Mi hermano te viene, me hicieron 51 años, me dieron que le robaste la borra a esa Dariaki y que le metí tu cobrado a un niño y le tomaste el chupachupo, ¿verdad? Mira el cordón ese, ese no fue el que le tomó el chupachupo mío Suéltame, se loco, suéltate, quítate Pajoso, burdo, maricón La borra a esa Dariaki, maricón, devuelvele el chupachupo mío, maricón ¡Ah!